Siete más, mira pa' acá, ¡Gordo! 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 Siete más en tu llamada por la televisión con esa cosa. Quítale el bobo. Mira, ¡Abuelo! ¡Abuelo! Te estás padeciendo a tu madre. Te estás padeciendo a tu madre ahora, ¿eh? Cuenta más dos. Uno, dos, a ver. Uno, dos, dos, tres. Sí, a ver, cuenta. Te estás padeciendo a tu madre. Y él me mira, diciendo, ¿y quién será el gordo? Y mira a la gente que me está mirando, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? ¡Danela! ¡Mónica! Marc Salamón. ¡Papá! Diga, ¡papá! ¿Ah? ¡Mamá! Eso está muy difícil todavía. No, él ya dice, lo que pasa es que cuando él le da la gana... ¿Ah? ¿Sabes que mamá le dice el papá? ¿Sí? Estaba... ¡Un, dos, tres! Cuenta uno, dos y tres. Está bien. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Es que estás entusiasmado con la televisión. Esta cámara tiene tremendo zoom. A ver, diga. ¡Abuelo! ¡Bordo! Cuando vaya a la plaza, no me compres canes ni de aquí, 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 ni de aquí. Vamos a ser Topo Topo, porque tú sí sabes hacer Topo. ¡Como me hace el bordo de...! Vamos a ser Topo Topo. Topo, Topo, Topo. Topo, Topo. Topo, 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 Topo... Topo, Topo, Topo... ¡Tamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Diga! ¡Abuelo! Diga. ¡Abuelo! A ver, vamos a hacer caichi. Guardé a mi mamá, mi mamá. Mi mamá. Caichi, balata, pecadito de la mar. ¡Uh, uh, uh! Ya, se va a bajar. Ya se odió esto. Se acabó el video. No es, está en muchos ratos. ¡Ah! ¡No es, está en muchos ratos! ¡Ah! 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 ¡Oh, right! Aquí está abuelo.